Estamos realmente muy agradecidos con el plantel docente, con los directivos, por el apoyo y por tomar realmente mucha responsabilidad en todos los temas que se han desarrollado. Como han visto y han escuchado, se están trabajando temas muy importantes que realmente en la actualidad nosotros como docentes, las personas, los padres, los niños, deben informarse. A veces se tienen conceptos erróneos y hace que uno no tome decisiones, como por ejemplo la donación de órganos, el cuidado al medio ambiente, que son temas que se han trabajado en los dos turnos prácticamente. El tema del reciclado, el cuidado de las plantas, todo lo que tenga que ver con el ambiente. Rosahora, no sé si te ha tocado coordinar años anteriores, pero ¿cómo han visto la evolución justamente de estas ferias cada año? Como que se ha ido casi haciendo mucho más profesional el trabajo de investigación en cada uno de los temas. Sí, buenos días. Bueno, la verdad que sí. Es la primera vez que me toca ser coordinadora. Y bueno, siempre estuve de asesora. Y la verdad que muy lindo los trabajos presentados por los alumnos, el acompañamiento a los padres, sobre todo. Por ahí, si ustedes se van a observar en cada salón, ustedes se sorprenden, la verdad, los chicos, excelente. Y un avance, desde que estoy trabajando en esta escuela, excelente todo. Y bueno, nada, es muy importante también saber que este tema de la donación de órganos nos llamó muchísimo la atención. Y bueno, es muy importante también saber que debemos informarnos más sobre eso. Y hay que destacar el compromiso de los chicos, ¿no?, con el trabajo. Excelente el compromiso de los chicos, excelente. La verdad que estaba observando, tuve la oportunidad de observar a ellos y a ver cómo se desenvuelven y me sorprendieron. Muy lindo todo, sí. Analia, ¿cuáles son los criterios para evaluar los trabajos? Tener principalmente un conocimiento científico, investigar bien sobre el tema, que fue lo que hicieron los chicos, tener en cuenta también cómo hay conceptos erróneos, investigar ese tema, experimentar, en algunos casos, en lo más tecnológico, se han experimentado, ¿sí? Y ahí también entra en juego el conocimiento que el docente debe tener en cuanto al poner en práctica esos conocimientos con los alumnos, ¿sí? El criterio, más que nada, del tema de evaluación, se tiene en cuenta también la parte artística, en cuanto a la creatividad, en los trabajos expuestos, en las maquetas, en todo lo que tenga que ver con la presentación de sus temas en realidad. Como ustedes pueden observar atrás, los chicos tienen muchos afiches, mucha información, todo lo que tenga que ver con el tema que van a desarrollar, ¿no es cierto? Y experimentos, que tienen que experimentar para comprobar realmente si es lo que sucede en cuanto a la contaminación, el tema del cuidado del medio ambiente, realizar los experimentos y los reciclados con botellas, y todo lo que tenga que ver con los materiales a utilizar. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen con aquellos trabajos que no pasan a la siguiente instancia? Esos trabajos, siempre al niño se le motiva a seguir investigando, trabajando, se volverá a trabajar los contenidos en el aula, a los alumnos siempre se le motiva a esforzarse, a aprender más, ¿sí? Son conocimientos que en la vida a ellos le van a ayudar en un futuro, ¿no es cierto? Y el docente motiva, que el niño no se desanime. Esa es nuestra función como docentes, ¿no es cierto? Preparar al niño para un futuro, ¿sí? Para concluir, ¿cuándo se estaría realizando la instancia zonal, donde estarían participando justamente los trabajos seleccionados? Sí, los trabajos seleccionados en la instancia zonal, y estaríamos realizando para octubre más o menos, sí, en octubre. ¿Está definida el lugar? No, no, todavía no, todavía no estamos, no tenemos información todavía del lugar, pero sí los días y el mes, sí, en octubre más o menos, sí. Nosotros hace un tiempo que venimos trabajando, en realidad surgieron ciertas incógnitas, primero de, bueno, ¿qué será la donación? ¿Quiénes pueden donar? O sea, fueron, surgieron preguntas en el salón de clase con ellos, y bueno, nos pareció un tema también interesante para presentar en la Feria de Ciencias. Y así empezó una investigación a través de videos, a través de, bueno, tuvimos la posibilidad de dos charlas. El día lunes nos visitó la señora Claudia Costa, que es la mamá de Estefanía Vía, la montecarlense que recibió el trasplante de corazón, que falleció en el 2017. También el día miércoles nos visitó con una charla sumamente interesante para los alumnos, para todos en realidad, con el doctor Enrique Flores, que es el médico hablacionista del INCUCAIS, del CUCAISMIS, como dijo la señora directora. Y, bueno, en base a todos los días, los trabajos de investigación que fuimos haciendo, más los que nos aportaron las diferentes charlas y los debates que se armaron también, porque en el salón de clases también estaban, si será que si me pongo un tatuaje puedo donar, y o sea, se armaron diferentes debates en todo el desarrollo de la investigación, y la verdad que fue sumamente interesante. Y como decía la señora Lola, yo estoy sumamente contenta con los chicos, porque realmente se lucieron, y es el trabajo de ellos. Y fue una parte también donde decidimos ampliar con la ley Justina. Personalmente, yo me había comunicado con la Fundación Justina, a ellos les interesó, nos mandaron, me mandaron también vía correo electrónico, material, historia, fotos, y tenemos un proyecto ahí con la Fundación, que nos habían dicho de que los chicos, nosotros vamos a recibir, si pasamos a la instancia zonal, unas remeras de la Fundación de Justina, y en el diálogo también nos habían propuesto inclusive ver la posibilidad de filmar, que ellos puedan subir a su página. O sea, hubo también una comunicación y que esperemos podamos concretar en el futuro. Imagino que ha sido muy esclarecedor para todo el plantel docente, para los alumnos, pero también para la familia de estos alumnos que, de alguna manera, llevan toda esa información a sus entornos. Tal cual. Eso en realidad pasó desde un principio. Los chicos se mostraron sumamente interesantes, interesados en el tema. Por ahí me sorprendieron a mí, también porque se preocuparon por investigar, y ellos eran los que averiguaron por qué les parece que sí, por qué no. Y obviamente el acompañamiento de la familia siempre. Esta escuela yo creo que se caracteriza por eso, inclusive, de que siempre tenemos el acompañamiento de los padres. Bueno, Adelén, contarnos qué ha significado para vos este trabajo sobre la donación de órganos. ¿Qué pudiste aprender de aquello que no sabías? Bueno, este trabajo para mí es muy interesante y lo que más me gustó de este tema de la ley Justina fue que pudimos aprender sobre cómo era Justina, saber por qué murió y cómo más o menos vivió ella. Imagino que también le dan mucho más valor ahora, que conocen del tema, a la importancia de la donación de órganos. Sí, mucha importancia le damos ahora. ¿Qué importancia tiene, para contar a la gente un poco, qué importancia tiene ser donante de órganos? Nosotros, es muy importante donar órganos porque podemos salvar vidas y después tenemos que ponernos en el lugar de la persona que necesita un órgano y preguntarnos si a nosotros nos donarían los órganos. Bueno, Luz, ¿qué nos podés contar de todo este trabajo que han realizado en conjunto con tus demás compañeros, con los docentes? Sí, sobre todo siempre a nosotros, todos nuestros compañeros, siempre nos interesó mucho el tema, siempre nos gustó saber más, entrarnos más al tema para saber, porque antes era como algo que no le daba mucha importancia, ahora que sabemos bien sobre dónde viene. Y dentro de todo sería, nos gustó mucho este tema, para hacerle ver a la gente, para que abra sus ojos y para que vea la importancia que tiene donar órganos y que poder salvar vidas. Bueno, y en cuanto a la necesidad de la gente de recibir un órgano, veo que también tienen pegado ahí, ¿qué tipo de órganos son los que más se aguardan, la lista de espera? ¿Qué nos podés decirle? Y sobre todo la lista de espera, de que hay gente que está en lista de emergencia, sería de que necesita, pero no es tan fácil, sería llegar a que le llegue un órgano, porque depende todo sobre si es compatible el tema. A veces no es la que, los que están en emergencia, sería después terminan salvándose los que no están tan, los que necesitan tanto. Pero es todo por el tema de compatibilidad. Bueno, ¿lo vas a seguir trabajando después de la Feria de Ciencia Inclusiva este tema? Sí, sí. Es un tema que sería, nunca hay que dejarlo de ver, de investigar, porque la gente siempre deja de lado, pero es algo muy importante, que siempre todos tendríamos que saber bien sobre ese tema. Yo soy Luz de Mello y nuestro tema es la donación de órganos. Voy a hablar sobre Justina. Justina Locane era una niña de 12 años de aspecto angelical, que esperó en vano 2017 la llegada a un corazón. Sus últimos días estuvieron en Vilo, Argentina. Durante los cuatro meses que cabezó la lista de espera de trasplantes, su caso inspiró un récord, pero no alcanzó. Justina falleció el 22 de noviembre de 2017. Hola, yo soy Rivas Ayelen y voy a hablar sobre la enfermedad de Justina. Justina sufría de una cardiopatía congénita. Sus padres descubrieron el problema cuando ella tenía un año y medio. Por muchos años pudo llevar una vida normal gracias a los medicamentos especiales que tomaba y los tratamientos que realizaba. Pero en julio de 2017 se descompuso y comenzó a sufrir de dolores de cabeza y náuseas. Fue internada en uno de los centros cardiológicos más prestigiosos de Argentina, la Fundación Favaloro, donde le dijeron que necesitaba un trasplante de corazón urgente. Cuando entró en la lista de espera en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, le pidió a su familia iniciar una campaña para concientizar sobre la importancia de donar órganos. Hoy en Argentina el INCUCAI estima que hay 14 donantes por millón de habitantes. Una cifra muy menor era la de España, el líder mundial en trasplantes de órganos, donde hay 47 donantes por millón de habitantes. La iniciativa de Justina, Multiplicate por 7, se viralizó en las redes sociales bajo el hashtag La Campaña de Justina. Fue un éxito. Para noviembre se había cuadruplicado la cantidad de gente registrada como donante. Más de 126.000 contra los cerca de 30.000 del año anterior. Hola, buenos días. Mi nombre es Magalí Mieres, soy alumna de séptimo B y voy a hablar sobre la campaña Multiplicate por 7. Los principales impulsores de la ley Justina fueron los padres de Justina, Ezequiel y Paola Locané, quienes continuaron con la campaña que realizó la pequeña antes de morir. La campaña se llamó Multiplicate por 7, una referencia a la cantidad de vidas que se estima que puede salvar un donante de órganos y tejidos.